Buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Mi nombre es César Cayete y hoy os traigo un booktac que espero que os guste y que además os quedéis conmigo hasta el final para descubrir todas mis respuestas a sus interesantes premisas. Pero antes de eso, dentro cabecera. Bueno, y el booktac de hoy se trata del booktac cinematográfico que a un cinefilo como yo me ha encantado poder enfrentarme. Os diré también que no sé de quién es o quién lo ha creado, pero sí que he sido nominado por dos de mis canales favoritos que son, por un lado, el de José Luis García Bugallo, que lo voy a dejar por ahí abajo, y el de Diana Libro Divergente. Es decir, me han nominado José Luis y Diana independientemente en momentos diferentes y yo lo voy a concretar aquí. Pero como son una cantidad de premisas que, con lo que me enrollo yo, pueden llevarnos un montón de tiempo, voy a darme vidilla en este booktac y vamos ya directamente con la primera premisa. Como ya sabéis, acostumbro ahora a tener el guioncito aquí para no tener que ir poniendo caráctulas cada dos por tres. Así que vamos con esa primera premisa que os voy a leer ahora mismo, que no es otra que La gran evasión. Un libro que te costó la vida terminarlo, pero que estás orgulloso de haberlo hecho. Estás orgulloso de ello, de haber terminado. Vamos a ello. Bueno, quizá os extrañe un poquito el que haya escogido este libro, que precisamente es uno de los que todo el mundo dice que es muy fácil de leer, porque tiene capítulos cortos, porque cada final de capítulo acaba con un cliffhanger que te lleva con ganas de leer al siguiente, porque hay unos personajes fáciles, porque la trama es muy ágil, etcétera, etcétera. Quizá, digo, os haya extrañado cuando os diga qué libro es, que lo haya escogido precisamente para esta premisa, porque a nadie que yo conozca le ha costado la vida terminarlo y se ha sentido orgulloso por haberlo hecho. Os digo cuál es. Estoy hablando de El Código Da Vinci de Dan Brown. ¿Y por qué me costó la vida terminarlo? Bueno, básicamente porque con él y con otros tipos de libros que desarrollan el mismo esquema, es decir, un esquema que a mí me ha dado en llamarlo un libro ginkana, me aburren soberanamente. Y el aburrimiento, el tedio, es lo que hace que me cueste, por más que utilices recursos que son muy efectivos para que el ritmo sea rápido, para que no te aburras, que me cueste terminarlos. Y por eso, precisamente, además, me sentí orgulloso, teniendo en cuenta que a todo el mundo le encantó este libro, a mí no me gustó, y lo conseguí terminar. Pero os preguntaréis, ¿qué es eso de una novela ginkana? Bueno, es muy sencillo. No sé si habréis jugado cuando erais pequeños en grupo a las ginkanas, pero es un tipo de juego que consiste en ir de prueba en prueba, y tras superar una prueba, te dan la clave para llegar a la siguiente prueba. Y así vas desarrollando todo el juego hasta que llegas al final. Lo mismo sucede en este tipo de novelas, en el que tenemos un personaje que tiene que ir delucidando, desvelando las tramas, todas las pistas que le ponen, en pruebas que son cada vez más mortales, más difíciles, salvar la vida, y tras conseguir desvelar y desarmar esa prueba a la que se ha enfertao, le dan las claves para ir a la siguiente. Bueno, a mí esta mecánica me aburre soberanamente, y, no lo voy a confesar, el hecho de que tuviera tantísimo éxito una novela como esta, hacía que me aburriera el doble. Me pasó con otras novelas de este estilo, como podían ser, por ejemplo, pues las de Matilde Asensi, que funciona de esta manera, o incluso el 8 de Catherine Neville, que también me pasó con esto, o qué sé yo. Quizá os echéis al cuello porque son bestsellers que funcionan muy bien y que os pueden haber encantado, pero esto es una idiosincrasia mía. No me gustan las novelas de Incana. Y por mucho ritmo que tengan, por cortos que sean los capítulos, por atractivos que sean los personajes, no puedo con ellas. Así que, estrellita para mí, por haber acabado no solo el Código Da Vinci, sino que también me conseguí leer Ángeles y Diablos. ¿Y Diablos? No, y Demonios. Ángeles y Demonios, que me lo leí antes que el Código Da Vinci. Así que imaginaos, yo sé decir que me gustó más. Pero, en fin, hasta aquí esta primera premisa y vamos con la siguiente, que es la segunda y que dice así. Dos, la lista de Schindler. Una lista de libros que aún tienes pendiente por leer. Bien, para no tener que estar, porque es una de las cosas más pesadas que hay a la hora de editar, o por lo menos para mí lo es, poniendo cada vez que hablo de un libro la portada, me he traído los libros para escenificar la lista que os voy a contar ahora mismo. Y voy a empezar por este libro que me empecé ayer y que creo que me acabaré mañana y que me está flipando en colores. Que no es otro que Catedral de Raymond Carver. No sé si se ve con el brillo, brilli, brilli, pero, bueno, en fin, os cuento un poco por encima. No es más que un conjunto de cuentos del autor norteamericano que los estoy disfrutando como un enano. Os diré cuatro cositas, no de cada uno de los cuentos, porque llevo un poco más de la mitad y no tendría sentido que os hablase del argumento de cada uno de ellos y además tengo una lista muy larga. Tiene un estilo muy lacónico, carente de metáforas y que va directo al grano. En ese sentido me recuerda un poco a Cormac McCarthy y a mí Cormac McCarthy me gusta mucho. También sus personajes son personajes anodinos, son personajes coloquiales, son personajes normales. Anodino y coloquial puede pareceros adjetivos peyorativos, pero aquí me estoy refiriendo a que son empleados, son gente como lo soy yo, que tiene una vida diaria y que de una cosa muy nimia nos cuenta un cuento que en algún momento u otro te vas a sentir amenazado o vas a sentir un poco de miedo. Hay uno en concreto que me ha dejado flipado. Os voy a buscar el título porque ese os lo recomiendo que os leáis sí o sí y que es Parece una tontería. Me ha tenido cuando lo he leído completamente en ascuas todo el santo rato. Pero en fin, vamos a por el siguiente y voy a intentar recortar un poquito lo que hable cada uno, pero como es justo el libro que estoy leyendo ahora mismo pues es el que tengo más inputs. El siguiente es Un hombre en la oscuridad de Paul Oster. Paul Oster para mí es un autor capital. Me he leído muchísimos libros suyos. Siempre me los leo en inglés, pero en este caso me lo estoy leyendo en castellano porque es uno de los libros que rescatamos de las cajas de libros que mi cuñado tenía aquí en casa y él no sabía de dónde lo había sacado y dijo ¿Qué? ¿Lo quieres leer? Y dije, hombre, es un Paul Oster. El año pasado, no, el año pasado no. Hace dos o tres años leí Leviatán y hace mucho que no leo Oster. Así que me da igual de qué va, no he leído la contra, pero me lo voy a leer en cuanto acabe catedral. Vamos a por el siguiente, que no es otro que El búho, que es la secuela de una novela negra que leí hace muchos años que se llamaba Viajar sola, que es de este autor nórdico, no sé si es noruego o sueco, que es Samuel York. Os digo, no me gustó Viajar sola, es lo único que recuerdo. Recuerdo también que las víctimas eran niñas que aparecían colgadas. No recuerdo mucho más, solo que no me gustó. Y hoy os preguntaréis, ¿por qué se lee un libro que no le gustó? ¿Por qué se lee la secuela de un libro que no le gustó? Bueno, pues porque es novela negra nórdica y porque de vez en cuando me gusta ver qué tipo de novelas, porque este resulta que lo petó, si no, no estaría en bolsillo. También os lo digo porque los libros que no venden suficiente no hacen el recorrido a bolsillo porque sería un exceso. Así que si está en bolsillo es que vendió bastante bien y a mí me apetece leer novela negra que hace mucho que no leo y más nórdica que hace muchísimo más que no leo. Ya os diré, ya os contaré qué tal está. Lo que pasa es que claro, son 600 páginas. Da igual, le daremos cañita igual. Vamos a por el siguiente, que es un no ficción que sí que he empezado porque si habéis visto mi canal alguna vez sabréis que los libros de la ficción leo poquito cada día. Un poquito cada día, un poquito cada día y fuera de la lectura normal. Este es una película para cada año de tu vida de Alejandro G. Calvo. Bueno, yo este libro me lo he comprado y lo quiero leer porque me encantan las críticas que hace Alejandro G. Calvo en Sensacine. Ya he hablado de él en alguna ocasión, ya he hablado de canales de Sensacine y ya he hablado de lo que hacen allí, que es, aparte de videoreseñas o videocríticas de las películas, hacen también videoblogs de los festivales. Por ejemplo, ahora mismo está haciendo un videoblog del festival de Cannes, que es muy divertido. Es muy divertido y te enseña una muestra de cómo funciona todo aquello, aparte de hablar de las películas. Y encima hace otra cosa que son monográficos a los que ha dado en llamar a quemarropas en los que te habla de diferentes géneros del cine o de directores en concreto. Martín Scorsese, Conti Tarantino, Kubrick, también tiene monográficos de ciencia ficción, del humor en el cine, etcétera. Yo os recomiendo que vayáis ya mismo a ver ese canal y a ver sus videocríticas, porque son una pasada. Y la siguiente es otro libro de no ficción, que es El peligro de estar cuerda, que ya he hablado en algún wrap-up de este libro, que conecta la creatividad con la locura a través de personajes de la historia o artistas. No sé mucho más. No he leído nada de Rosa Montero, solo sé que está teniendo muchísimo éxito y que me lo recomendó Gemma, que es la librera de la librería Apeido Página, porque tuvo allí un coloquio con Rosa Montero y a ella le encantó. Yo ya conocía el libro, pero no me había lanzado a pillarlo. Ahora me he lanzado a pillarlo y ya os contaré qué tal. Y el último de esta lista, por fin, además es el último de los libros que yo ya me he leído de El señor Joe Overcrombie, Tierra Rojas, que es la última de las novelas independientes que hay entre La Primera Ley y La Era de la Locura. No La Era del Odio, que siempre me equivoco. La Primera Ley... Bueno, yo he hablado un montón de veces de este autor, pero os diré cuatro cositas. Es un autor de fantasía, de fantasía oscura, con personajes poliédricos, con muchísimas capas, que consigue que sean autónomos. Novelas corales, con política, con mucha violencia, con escenas de acción y con, lo que decía, personajes poliédricos que son súper atractivos. Estoy completamente enamorado de la obra de este autor. Esta semana he acabado La Mejor Venganza y os aseguro que es una maravilla y que estoy refrenando las ganas de empezar este libro para no intoxicarme demasiado por empacho. En cualquier caso, va a ser el último libro que tiene publicado Overcrombie. Bueno, tiene otro, Filos Mortales, creo que se llama, que son novelitas que también transcurren en el mundo. En el círculo del mundo, en este mundo que ha creado y que van de esa primera trilogía y, o que se sitúan entre esa primera trilogía y la segunda trilogía. En fin, ya os contaré. Una, unas ganas de leerlo, locas. Suerte que quería ir rápido, me cachis la mar. En fin, no me voy a enrollar. Bueno, no voy a decirlo más. Bueno, suerte que quería ir rápido, así que voy a darle un poquito de caña. Es que esto de que me ponga en una lista podría haber hecho 10 libros más. En fin, vamos a por la tercera premisa que es, ¿Tienes un email? Una novela epistolar. Bien, podría haber escogido, porque no estoy muy acostumbrado a leer novelas epistolares, de vez en cuando me las encuentro y digo, venga, vamos a por ello. Podría haber escogido Drácula, que es una novela epistolar que leí hace relativamente poco y que me encantó. Pero, en lugar de ello, he cogido un solo relato de un libro de Woody Allen, Woody Allen, el director de cine, que es más conocido por el director de cine. No voy a hablar de esos escándalos, pero bueno. y este relato está incluido dentro de su libro de relatos Cómo acabar de una vez por todas con la cultura occidental. Y este, en concreto, se titula Para acabar con el ajedrez. Y se trata, básicamente, de una correspondencia entre dos jugadores de ajedrez en el que se dicen qué movimiento va y qué movimiento contesta al otro. Sin embargo, en un momento dado, hay un malentendido o se busca el malentendido y acaba con unas consecuencias completamente irrisorias en las que se están peleando por carta. Y se crean situaciones divertidísimas a través de este comportamiento pasivo-agresivo entre los dos porque ya me diréis cómo se van a agreder entre cartas de uno a otro. En fin, os recomiendo muy mucho este libro de relatos porque es divertidísimo y este en concreto. Mira, si es divertidísimo que este libro igual lo leí hace unos 20 años o más, no sé cuándo porque se puso de moda en un momento de mi adolescencia-juventud y todavía recuerdo de qué va y me moló. Vamos a por la siguiente premisa que no es otra que la cuarta y que dice así El bueno, el feo y el malo. Un libro bueno, un libro feo y uno malo. Bien, con el bueno para el bueno he escogido nuestra parte de noche de Mariana Enríquez. Bien, yo el año pasado creo que fue me leí un par de libros de Mariana Enríquez. Uno fue un libro de relatos que es Los peligros de fumar en la cama y el otro fue Nuestra parte de noche. Me flipó Nuestra parte de noche. Es un libro que tiene de todo pero que está muy bien planteado a nivel estructura porque habla por un lado de un esoterismo y de algo sobrenatural que desde el punto de vista de uno de los protagonistas principales no existe mientras que tú como lector como te ha avanzado por un lado ese mundo esotérico o ese mundo sobrenatural lo entiendes más que el lector sabes que perdón que el protagonista sabes que el protagonista está expuesto a una serie de cosas que te dan mucho más contexto a ti a pesar de que estás leyendo su vida. Así que os diré que me parece muy talentoso por parte de Enríquez contarnos esta historia de esta manera que por otro lado es una historia que transcurre durante los años de la dictadura argentina y más adelante que involucra a una secta que intenta coaccionar a una persona un brujo un mago un tío que tiene la capacidad de manipular la magia el mundo de los espíritus la brujería para pues lo que quiere esta secta no os contaré más os diré que lo tenéis que leer y que me extrañó muchísimo que una novela de estas características ganase el premio real pero lo ganó y creo que es completamente merecido vamos a por el feo el feo escogido panza de burro de André Abreu este es un libro que se publicó en 2020 y lo ha petado por todos los costados lo publicó la editorial Barrett y su autora André Abreu era una periodista de 24 años muy joven cuya editora invitada en Barrett es decir Sabina Urraca escogió para publicar este libro que está situado en los 90 en las Islas Canarias el lenguaje que utiliza es un lenguaje muy dialectal con un montón de usos y de modismos de las islas y sus dos protagonistas pues ahora mismo no os puedo decir el nombre porque tendría que haberlo mirado pero no lo recuerdo tienen una relación que pasa de la amistad pero que es bastante tóxica y aquí es donde quiero incidir en el sentido de que es un libro feo es un libro feo porque a pesar de esta relación de dos niñas que son niñas que están en la precubertad o llegando a la pubertad no hay un momento ni un segundo de ternura entre ellas y esto es lo que me parece feo de esta novela que la han reivindicado como una novela de amistad de empoderamiento femenino o de intentar llamar la atención entre ese contraste de falta de medios de empobrecimiento con el turismo las islas canarias etcétera etcétera pero yo esta parte no la he visto tanto he visto más esa relación entre dos chicas entre dos niñas que carece completamente de ternura y aquí es lo que me ha parecido feo tiene escenas que me parecieron desagradables aún así me parece una buena novela no me parece tan tan buena como para el éxito que ha tenido pero bueno las cosas funcionan como funcionan y yo me alegro por Andrea Abreu que es una autora que a partir de ahora ya ha quedado consagrada y que lo que escriba pues le van a hacer caso así que felicidades Andrea el tercero es el malo y el malo aquí ha escogido la señora March de Virginia Feito Feito no, no Freito Feito de Virginia Feito bien ¿qué me sucedió a mí con esta novela? bueno pues que la comparaban con Patricia Highsmith y es una historia de una señora casada que a través de la paranoia que le entra pensando que su marido ha escrito un libro en el que un personaje que es una prostituta se ha basado en ella le entran todos los males y a partir de ahí pues es en paranoia empieza a ver cosas que no hay cosas que sí pero esa profundidad psicológica que te promete la contra la faja de este libro no se condensa nunca y al final se queda todo en una promesa me acuerdo de cuando hice la reseña hablé de que esta era una novela que iba dejando miguitas de pan durante todo el camino para llegar a una casa que no era ni de chocolate que no era ni de dulce y que estaba en ruinas así que en realidad yo me tomé esta novela como un auténtico fraude y más cuando la comparaban con Patricia Highsmith que a muchas personas les gustó perfecto pero a mí no me pareció ni un hallazgo ni que fuera absorbente ni que consiguiera todo lo que decían que conseguía a mí más que nada me dejó con mal sabor de boca porque lo que te cuenta en realidad es una historia super anodina de una tipa que no consigue superar una situación que no os voy a contar de cualquier manera el bueno el feo y el malo con esto acabo esta premisa y voy a por la siguiente y es la quinta que dice así La vida es bella un libro que a pesar de la dureza de la historia te encantó y yo os voy a hablar muy por encima de Galveston de Nick Pizzolatto Nick Pizzolatto fue guionista de la serie True Detective al menos de la primera temporada no sé si mucho no sé si de las siguientes pero yo llegué a él precisamente porque True Crime digo True Crime perdón True Detective me había encantado ¿qué es Galveston? aparte de una ciudad que está en el Golfo de México y que pertenece a Texas bueno pues es una novela negra muy atmosférica que es lo que más me gustó aparte de la propia dureza tenemos a un protagonista que está completamente desahuciado que le han diagnosticado un cáncer y que decide escapar y dejar su sordida vida llevándose con él a una chica por el camino sucederán diferentes cosas con una sordidez y con un mal sabor de boca que flipas pero que a mí sí que me gustó y que sobre todo vi esa atmósfera que era capaz de crear el autor Nick Pizzolatto y que fue lo que me enamoró de esta novela esto es básicamente lo que tengo que deciros de Galveston pero que también os recomiendo que le echéis un vistazo porque no es una novela negra muy larga y tiene pues los típicos rasgos que tiene una novela negra deciros eso y volver a incidir en esa característica atmosférica que creo que le viene el autor de ser un guionista de cine que tiene la atención o que presta la atención en detalles que van a darle una atmósfera un caldo especial a la historia que nos está contando y que es lo que enriquece en realidad esa anécdota que más allá de la dureza de las muertes de las palizas y de algo que sucede ya acostumbradamente en la novela negra no tiene mucho más así que nada lo dejo aquí y vamos a por la siguiente premisa que no es otra que la sexta lo que el viento se llevó una frase mítica de un libro que nunca olvidarás bien podría haber escogido muchísimas pero si os soy sincero cuando hice el esfuerzo de recordar alguna frase en concreto me salía más de películas que de novelas que le voy a hacer y no voy a decir la de hola mi nombre es Íñigo Montoya tú mandaste a mi padre prepárate a morir entre otras cosas porque vi primero la peli y luego leí la novela así que he decidido que iba a hablaros de aquí todos flotamos de seguro que ya lo sabéis seguro que ahora mismo está diciendo el título que voy a decir ahora mismo que no es otro que Eat de Stephen King y sí es lo que suele decir Pennywise a los niños a los que va a atacar y les intenta seducir para que vayan con él aquí todos flotamos ya me diréis no sé cómo es posible que eso pueda seducir o persuadir a un niño para que vaya con un payaso aquí todos flotamos a mí dime que vuelas como Superman nene pero bueno de cualquier manera se ha convertido en una frase en un catchphrase que se me quedó grabado cuando lo leí y que incluso utilicé yo en la segunda de mis novelas Hijos de una violencia sutil y que dejé ahí soltando como referencia porque eso lo suelo hacer mucho en mis libros que suelto alguna referencia por medio para quien esté atento y encuentre esa referencia y diga mira el tío este otras que he utilizado por ejemplo el personaje se despierta y digo cuando se despertó tal todavía estaba allí bueno pues esto hace referencia al micro cuento súper conocido de Augusto Monterroso que no es otro que el del dinosaurio cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí y lo mismo con la típica frase con la que se inicia las metamorfosis de Kafka perdón la metamorfosis de Kafka o la transformación eso ya lo dejo a libre arredirio del traductor que es cuando Gregor Samsa woke up from unsettling dreams he found himself turned into a monstrous vermin perdonadme que lo he dicho en inglés pero es que me lo aprendí en inglés porque yo la metamorfosis la leí en inglés y que sería en castellano cuando Gregor Samsa despertó de una noche de sueños movidos se encontró a sí mismo convertido en un monstruoso insecto en fin decía una pero aquí hay tres o he hablado de tres vamos a por la siguiente premisa que no es otra que la siete que dice así con faldas y a lo loco un libro que a pesar de no ser perfecto le diste cinco estrellas y os voy a hablar de Red Shirts de John Scalzi bien este le di cinco estrellas no solo porque me pareció un libro buenísimo con ciertos problemas que le pasa a John Scalzi sino también porque John Scalzi para mí es un autor ya lo he dicho muchas veces en estos vídeos buenísimo de ciencia ficción que consigue mezclar muy bien el humor que para mí es indispensable y tratar con una ligereza suficientemente profunda los temas que le interesan dentro de la ciencia ficción y en este caso en concreto me pareció buenísima la idea que tuvo de mezclar una serie como Star Trek que en la en la ficción del amigo Scalzi no se llaman así no se llama así la serie que están haciendo una serie de actores se llama Red Shirts si no me equivoco creo que era algo así y hace referencia a que el uniforme según quien seas llevas un color u otro si eres un simple empleado dentro de la nave espacial que te toca pues llevas la camiseta de color rojo si eres un oficial pues amarilla y si eres un científico azul que eso es algo que sucede en Star Trek bueno pues aquí en esta Red Shirts hace un juego buenísimo entre esa serie de televisión y lo que sucede en ella y los actores reales es decir los personajes de esa serie acaban escapando de la serie iban al mundo real y en el mundo real confrontan a sus actores reales en fin no os cuento más solo os diré que es una novela muy divertida y que plantea muy bien esta barrera entre ficción y realidad dentro de una ficción y que ganó también lo diré un premio Hugo así que oye mira lo tiene todo vamos a por la siguiente que es la octava que dice así las horas un libro sobre libros o un libro que contenga personajes de otros libros bien tengo un vídeo completo que os dejaré justo a la altura de esta premisa de un book tag de libros sobre libros donde hablo de eso libros que hablan de libros pero en este caso y como lo leí hace poquito y como le hice una vídeo reseña y que ha funcionado bastante bien os voy a hablar de el libro en un junco de Irene Vallejo que os recomiendo mucho que os leáis pero también os recomiendo que lo vayáis leyendo poco a poco que no lo leáis de una sentada porque las grandes o las más grandes críticas que he visto que le han hecho a este libro han sido precisamente porque decía que se repetía y eso lo notas sobre todo si lo lees de corrido seguido de cualquier manera de que va este libro bueno pues básicamente es un repaso de los libros los diferentes soportes los diferentes autores las diferentes corrientes que hay dentro de la historia del libro como objeto desde los papiros pasando por las tablillas de arcilla pasando por la cera pasando por el pergamino llegando al papel y quedándose en la imprenta porque habla de sobre todo la antigüedad de el impacto que tenía en la cultura y de lo indispensables que son los libros para el avance el progreso y la configuración mental del ser humano a lo largo de no sé cuántos siglos pues desde que se inventó el tema de la escritura es decir desde que pasamos de la prehistoria a la historia con el nacimiento de la escritura ¿qué más os quería decir? bueno pues que hace poco leí creo que por twitter a Irene que está haciendo Irene Vallejo que está haciendo una gira por los diferentes países en los que se ha publicado este libro y le criticaban pues eso que se repetía mucho a lo que ella desde el más completo respeto y aceptando cualquier crítica ponía el acento incidía sobre el tema de que ella había querido que recordarse de cierta manera a los poemas épicos orales a la oralidad que tenía una de las características que era que se repetía cada cierto tiempo para que eso pudiese ser más fácilmente recordado es decir es una técnica ennemotécnica que vayas repitiendo un motivo para a partir de ahí construir lo siguiente nuevo que quieres explicar o sea que tiene un sentido que haya esa repetición y es algo buscado por la propia autora así que ya no se puede decir que sea puedes decir que no te gusta pero no creo que se pueda decir que es un defecto vamos a por la siguiente premisa que no es otra que la novena que dice así una noche en la ópera un libro que tiene de todo y esta se la tengo que dedicar después de haber escogido el libro del que os voy a hablar a Maggie de Bitácora de Libros porque voy a hablar de un autor que a ella le encanta y estoy hablando del grandísimo Terry Pratchett es cierto que podría haberme detenido en cualquiera de sus múltiples novelas que tiene situadas en ese escenario que se inventó que es un mundo disco pero he decidido detenerme en una de la que ya hablé hace un tiempo porque tiene un elemento que hace que tenga de todo y que es para mí una de las cosas que garantiza que me van a gustar estoy hablando de ronda de noche y en este caso de los viajes en el tiempo ¿qué sucede aquí? bueno pues tenemos a Sam Bimes el capitán de la guardia de la ciudad de Amor Pork porque dentro de las diferentes líneas argumentales que desarrolla en este mundo de mundo disco Terry Pratchett para mí la que más me gusta es la de la guardia y ha pasado por diferentes estados diferentes etapas ha llegado hasta la ronda de noche y empieza con Sam Bimes persiguiendo a un peligroso asesino y sin saber cómo viaja a su propio pasado y revive un momento que es completamente caudal o de caudal importancia para su formación y para llegar a lo que se ha convertido en el presente en el que empieza ronda de noche bien es una historia que mezcla muchísimos elementos pero que tiene el típico de la paradoja temporal de ese pasado si hubiese viajado el pasado que hubiese pasado etcétera etcétera eso hace bueno aparte de que no me puedo olvidar decirlo el humor Terry Pratchett tiene un finísimo humor una ironía que utiliza a la vez de para hacernos más o menos la historia que nos está contando para criticar e ironizar y conseguir pues lo que he dicho ya hablar de un tema de nuestra realidad en una fantasía como la que plantea para criticarla y despertar una conciencia sobre una situación real que sucede en el mundo real en fin ronda de noche es uno de los mejores si no para mí el mejor libro de los de la guardia de la ciudad de amor por y de Terry Pratchett por ende así que nada os lo recomiendo por supuesto y espero que a Maggie le haya gustado mi pequeño resumen en fin vamos a por la siguiente premisa que nos otra que la décima y que dice así 10 el golpe un libro con el que acertaste de pleno al elegir su lectura y aquí os quiero hablar de aunque ya he hablado antes de Abercrombie de el último argumento de los reyes de Joe Abercrombie que es el cierre la última novela de la primera trilogía que recibe el nombre de la primera ley y que la integran la voz de las espadas como primer título antes de que los cuelgue como segundo y este el último argumento de los reyes que cierra la trilogía y que a mí me pareció maravilloso que creo que no solo hacerte porque está bien el hecho de que acabes cerrando una trilogía que te está gustando y quieras saber qué te pasa o bueno qué te pasa a ti no qué le pasa a los personajes que te han enamorado durante las más de no sé 1200 páginas que son los dos libros anteriores o 1500 y quieras acabar ya no solo eso sino que aquí el amigo Ver Crombide muestra su buen hacer como storyteller como narrador como cuenta historias como constructor de personajes poliédricos y de escenas míticas alargadas de una manera tan brutal elongadas de una manera que te quedas tú sin aire y eso que ni siquiera estás hablando en voz alta en fin es una novela flipante que tiene dos momentos super climáticos en los que cierra un montón de líneas argumentales para acabar en una grandísima explosión no sé si es lo que tenéis que tomar literal pero que acaba cerrando muy bien y de una manera más que loable para mí súper satisfactoria esta primera trilogía que te deja con ganas de muchísimo más bueno Mirachi me dejó ganas de muchísimo más que hay como seis libros posteriores y estoy a punto de acabarme el último de esos seis que me quedaban en fin el último argumento de los reyes es un must es una especie de consagración absoluta de Joe Vercrombie porque el primero la voz de las espadas si lo has conseguido superar es el que presenta más problemas y donde se ve quizá que todavía el amigo Vercrombie tenía que desarrollar un poco sus técnicas como escritor pues bien aquí en el último argumento de los reyes te demuestra que las ha desarrollado y que ha conseguido alcanzar una excelencia brutal aparte de que me parece soberbio el título ya que lo toma de las inscripciones que tenían los cañones del rey Luis XV si no me equivoco Luis XIV en el que ponía el último argumento de los reyes eso en los cañones en fin hasta aquí esta premisa y vamos con la siguiente que es la undécima y que dice así 11 Casa Blanca un libro que releirías una y otra vez bien yo no soy y creo que lo he dicho en multitud de ocasiones en diferentes booktags de releer libros sí que es cierto que he releído alguno pero no lo hago una y otra vez no ¿qué le voy a hacer? prefiero quizá emplear mi tiempo en nuevos autores y nuevos libros pero sí que releo lo que son novelas gráficas lo que son cómics y de vez en cuando retomo la lectura de algún cómic que leí en el pasado y he escogido el exponente de esta idea de las novelas gráficas que más me he leído y que ya he releído un montón de ocasiones que es Watchmen de Alan Moore y Dave Gibbons la deconstrucción del mundo de los superhéroes que publicó en 1986 87 o 85 86 que publicaron en 12 tomos y que por supuesto yo no lo leí en 1985 sino que lo leí mucho más tarde en una obra en la que estaban todos juntos que os voy a decir de Watchmen que no se haya dicho ya o que ya conozcáis por haber visto la peli o por haberos visto la siguiente la secuela en esa serie de HBO que hicieron hace 2 o 3 años que por cierto por supuesto no le gustó Alan Moore y me parece muy bien porque el rollo de adaptar cosas novelas gráficas de cómic pensadas para un cómic a películas no le va de cualquier manera no me enrollo y solo os digo que oye abráis la puerta a Watchmen que es una novela gráfica maravillosa y que si ha sido como yo un friki de los superhéroes cuando eras pequeño cuando llegues a este te volará la cabeza y que si no lo has sido y te has subido la oleada de películas Marvel y de cómics actuales pues también te volará la cabeza porque precisamente una de las cosas que tiene este Watchmen es que deconstruye a los superhéroes es decir les lleva a una realidad a un mundo real en la que les plantea un montón de cuestiones a las que nos enfrentamos nosotros como ciudadanos y como seres humanos en una realidad como la que vivimos cada día en fin hasta aquí esta premisa vamos a por la siguiente que no es otra que la duodécima y que dice así 12 Mulán un libro del que te hubiera gustado ser su protagonista y aquí vais a flipar un poco me parece pero ahora os explicaré por qué me hubiese gustado ser su protagonista el hombre duplicado de José Saramago que tiene uno de los títulos más descriptivos de la iba a decir filmografía de la bibliografía del autor portugués y novel que es uno de los pocos novel que me encantan y de qué va el hombre duplicado bueno pues ya os decía como dice el título es un tipo que un día alquila una película en un videoclub se la pone y se da cuenta de que el protagonista de esa película es el mismo con bigote ya sabéis la idea del doppelganger de el doble de tu otro yo y a mí eso me parece y me ha parecido siempre súper atrayente pero además es un motivo que hay dentro de la literatura que lo han tocado autores que me han encantado y por eso me parecería por qué no ponerme en una situación como la que se pone o como la que descubre o como la que se enfrenta a este protagonista del hombre duplicado y autores que han tocado este tema hay muchísimos pero a mí por ejemplo me encanta el amigo Poe tiene un relato que se llama William Wilson que es precisamente el doble el doppelganger y que por supuesto también os recomiendo encarecidamente bueno os recomiendo Poe de cualquiera de las maneras cualquiera de sus relatos es una maravilla y de paso aquí pongo una cuñita y es que mi tercera novela de la trilogía de novela negra que está ambientada en Barcelona es decir la verdad sobre el caso del señor K tiene mucho que ver con Poe con el corazón del actor con la verdad sobre el caso del señor Valdemar que es otro cuento que os recomiendo muchísimo con eso de la realidad la ficción la fantasía del siglo XIX en fin un par de autores Saramago y Poe que os recomiendo muchísimo vamos a por la siguiente creo que ya es la última premisa que es la decimotercera y que dice así 13 Avatar un bestseller que te encantó y aquí lo siento tengo que hablaros de uno que me flipo en colores que es Reina Roja de Juan Gómez Jurado que no que no que es broma que es broma perdóname tenía que hacer esta coña la he estado pensando todo el día aunque es bastante burda pero voy con ello de hablaros de un bestseller que lo ha petado muchísimo pero que yo odio que es Reina Roja tengo una reseña entera hablando de esta novela pero bueno mira me alegro por su autor que lo ha petado muchísimo y ahora está en todos lados y cada vez que saca una novela es maravillosa a mi Reina Roja no no soy lector de bestsellers no suelo serlo sí es cierto que he leído mucho bestseller porque te pones y hay una oferta altísima y de vez en cuando te apetece picotear ahí a ver qué es lo que despierta tanta curiosidad y tanto poder comercial pero no suelo serlo así que me he ido a el año en que yo nací que es cuando publicaron esta novela que no es otra que La Casa de los Espíritus de Isabel Allende y sí creo que no he leído más libros de Isabel Allende y este libro lo leí cuando era un adolescente o igual acababa de entrar en la adolescencia porque creo que lo leí con 13-14 años recuerdo que lo leí un verano y dónde lo leí o sea que imaginaos lo que me llegó a marcar esta historia familiar con el trasfondo de Chile y el golpe de estado y con ese realismo mágico de Isabel Allende que es muy sui generis y que acaba llenando toda la novela no os voy a hablar mucho más tampoco porque es una historia que es alto conocida que consagró a su autora y que me parece que lo mejor que podéis hacer con ella es leerla es una novela que me dejó un pozo maravilloso y que siempre me ha parecido imprescindible dentro de la biblioteca de bestsellers que queráis construir en vuestra casa y de bestsellers que queráis leer es una pedazo de novela y no me extraña que haya encumbrado a su autora a donde está ahora que cada libro que saca se convierte también en un bestseller bueno y ya hemos llegado al final he intentado ir todo lo rápido que he podido pero como ya sabéis yo me enrollo proverbialmente así que me parece que me va a salir un vídeo bastante largo incluso después de la edición a ver al fin y al cabo son 13 pedazo de premisas y yo siempre quiero dar valor añadido a cada uno de los libros de los que hablo aunque no hable de la anécdota o de que van siempre me gusta poner cuatro cositas que os llamen la atención a vosotros y que digáis bueno pues me apunto este porque esas cuatro cositas o dos de esas cuatro me han parecido muy interesantes y encajan con lo que yo busco en un libro así que espero haber cumplido ese objetivo que nunca había hablado de él pero que es el que tengo en mente cuando hago estos vídeos y que os haya picado la curiosidad sobre alguno de estos vídeos y ya está bueno alguno de estos vídeos no alguno de estos libros os daréis cuenta y yo creo que es algo que nos sucede a muchos booktubers que confundimos vídeos con libros y reseñas con premisas que ya me ha pasado como tres veces en este vídeo y que me va a obligar a editar o a editar o al final mira lo dejaré ahí y a ver si a ver si os dais cuenta y pilláis el gazapo en fin que ya hemos llegado al final y que con esto lo dejo todo y os digo aquello que os digo siempre de que ante el vicio de pedir está la virtud de no dar pero que como yo soy un vicioso me gusta el vicio os voy a pedir que le deis like al vídeo que lo compartáis con vuestros amigos que os suscribáis al canal por supuesto que me pongáis los comentarios que os dé la gana allá abajo que a mí me gusta establecer siempre un diálogo con cualquiera que vea mis vídeos y creo que lo voy consiguiendo y que le echéis un vistazo en el cajón de descripción a los links que voy a dejar a mis novelas así que nada esto era lo último que quería deciros y ahora mismo lo único que os voy a decir es que os deseo un felicísimo día y que os envío un besazo enorme ¡Mua! ¡Pfff! ¡Uuuh! ¡Mua!